¿Están de acuerdo con esto de que se adelante un 10% para los sueldos de diciembre del 20 que se debía cobrar en enero en Plaza Huíncul? No, nosotros consideramos que en primer lugar había que hacer una asamblea generalizada, como lo viene planteando la Junta Interna Municipal. Pero Rodríguez dice que hubo una asamblea, ¿eh? Sí, Rodríguez. Rodríguez ha convocado, después que han salido nuestros compañeros, tanto en la Junta Interna, a recorrer los sectores, a hablar con los compañeros. Pero estaba previsto hacer una asamblea, dado dentro de esto de lo que se anticipó Rodríguez de hacer una asamblea en el día de hacer, donde él menciona que se había juntado con el intendente. Bueno, nosotros, en primer lugar, hay que ser respetuosos con los trabajadores, ser respetuosos con la Junta Interna Municipal, porque tiene la autonomía, la legitimidad y la legalidad para representar a los compañeros. Yo creo que acá hay una intencionalidad de Rodríguez de, digamos, desactivar la Junta Interna Municipal, no reconociéndola, cuando en realidad, por estatuto, establece que pueden ver en distintos organismos del Estado provincial o municipal, nacional, que pueden ver Junta Interna, y bueno, dentro de esto, la que hoy tiene la potestad para reclamar, solicitar y exigir respuesta a beneficio de los compañeros, que es la Junta Interna Municipal. O sea que hay dos negociaciones paralelas, digamos. En realidad, viene a apropiarse de una negociación que está llevando a cabo la Junta Interna Municipal, porque hay nota cruzada, hay nota que donde los compañeros y compañeras de la Junta Interna le están solicitando al señor intendente que dé una respuesta, y parte de esto no puede desconocer un acuerdo que viene con anterioridad, con anteriores gestiones, tanto municipal como de la sesional, que ya había un acuerdo, digo, parte de esto, y bueno, la última cuota finalizaba ahora en diciembre o enero para aclarar los compañeros, lo que tiene que entender y tiene que ver con este reclamo que está haciendo la Junta Interna es por sobre la inflación que estamos padeciendo. O sea que era arriba del 20%. Debería ser más del 20% porque entendemos que debería ser esto, y parte de esto que se vea reflejado en los compañeros municipales, y parte de esto también requerimiento de una compensación de fin de año. ¿El bono de fin de año de 80.000 pesos, ustedes están de acuerdo? Nosotros estamos evaluando, nosotros en este caso la Junta Interna ha hecho una evaluación de este pedido, la cual nosotros, el día de mañana, habería una reunión con el señor Intendente para poder finalizar con el señor Intendente Municipal de Plaza Wingo, Claudio Larraza, para definir el monto a abonarse en los próximos días a los compañeros municipales, y parte de esto también es el pedido que hemos hecho de la CETA Autónoma, donde hay videonota de fecha del 10 de octubre, donde se está reclamando para equiparar los salarios o lo que perciben los compañeros de los distintos decretos municipales. De los decretos, o sea que todo cobre lo mismo, digamos. Todo lo mismo, debería cobrar lo mismo, y parte de esto ver la diferencia que tiene entre trabajadores y trabajadoras por los montos que perciben. Bueno, pero ¿están de acuerdo con los 80.000 pesos de bono de fin de año o no? Nosotros los vamos a devaluar, nosotros no podemos tomar... No está cerrado todavía. No está cerrado, nosotros consideramos que debe ser un mayor valor... Más alto, más de 80.000 pesos. ...para que tengan estos unos alcances, el costo de la canasta de vide. Bien, pero Rodríguez dice que esto está mandatado ya por asamblea. Rodríguez puede decir cualquier cosa, ayer la asamblea no mandató nada. Rodríguez, que es la palabra de Rodríguez, nosotros vamos a escuchar las voces de los trabajadores.